Hola queridos amigos de guitarras y bajos exclusivos, llega el mes de agosto y con agosto un año más de aniversario para guitarras y bajos exclusivos. Este es nuestro sexto aniversario y como ya es una costumbre, tenemos nuestro tradicional sale de aniversario desde el primero de agosto hasta el 31 de agosto aquí en la tienda. Como siempre tendremos descuentos en todos los productos de la tienda, eso incluye también los bajos de gama alta y las guitarras de gama alta, así como una gran variedad de... ¡Suscríbete al canal! Bueno y para los que están fuera de la ciudad de Bogotá, como pueden hacer para acceder a los precios, hacer compras. Como ustedes saben nosotros hacemos envíos nacionales a todo Colombia, lo único que deben hacer es escribirnos al whatsapp de la tienda 321-598-9805 y con gusto lo vamos a atender a dos manos. Para los que no saben dónde estamos, estamos en el centro comercial y cerra 100, esto es avenida Suba con calle 100, en toda la esquina, no hay tierne, local 246, aquí en la hermosa ciudad de Bogotá.